Son las primeras flores del almendro de la variedad Desmayo Largueta. Han florecido unos 15 días antes de lo habitual por el calor. Este fruto que a lo mejor a principios de febrero está el frutito recién cuajado, pues un helado de 2 o 3 grados la daña mucho y después es que en febrero es una época donde ese tipo de heladas es muy frecuente. Los almendros tiran de las reservas del año anterior y esta floración temprana llega además en un periodo de falta de agua. Venimos de un verano muy cálido, con una sequía muy importante y eso al final la acumulación de reservas era más escasa y va a influir en los procesos de floración y también de fructificación. En estos campos de experimentación del ITAP estudian una veintena de variedades. Aquí las extratardías como la penta están todavía cerradas. No hay variedades buenas ni variedades malas, sino variedades que se adaptan mejor a unas condiciones climáticas que nosotros tenemos en nuestra zona concreto. Por eso recomiendan informarse antes de iniciar un proyecto. Una variedad u otra puede suponer la viabilidad o no de las explotaciones.